El Día Internacional de la Clase Trabajadora Los trabajadores porque en Chicago, en el siglo XIX, se hicieron una serie de protestas para llevar a cabo la jornada elaborando ocho horas. Lo que pasó fue que esas protestas fueron a más, se convencieron de revueltas y detuvieron el estado estadounidense, las cloacas del estado estadounidense. Detuvo a mucha gente y sobre todo detuvo a varios sindicalistas y varios obreros para cogerlos como cabezas de turco y echar para atrás todas las reivindicaciones que hicieron. Entonces es muy importante explicar todo esto a los trabajadores porque los sindicatos lo omiten verdaderamente. Todo fue un montaje policial, aquí sabemos de sobra lo que son los montajes policiales, sabemos de sobra cómo se las gasten las cloacas del estado para paralizar todo movimiento obrero, todo movimiento popular. Y hace falta explicar todo esto para que se tome conciencia la gente. ¿Por qué hace todo esto la burguesía? ¿Por qué hace todo esto el estado y sus puertas de represión y todo esto? Lo hace más que nada para paralizar todo movimiento proletario, para paralizar todo movimiento popular. ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. Nos tienen miedo. Nosotros, los obreros, los trabajadores, cuando nos organizamos, no hay suficiente policía en el mundo, no hay suficiente militares en el mundo que pueda parar un movimiento obrero realmente organizado, poderoso. Porque nosotros, los trabajadores, somos quienes creamos la riqueza. Nosotros movemos verdaderamente la patria, no ellos. Ellos no son más que parásitos que lleven de rentas. Entonces, es muy importante explicar todo esto, porque los sindicatos no lo van a explicar, porque van a marchar, pero sin explicarle a los trabajadores. Y esto es un error. Lo único que haces es engañar a aquellos trabajadores. Entonces, además, la historia ha demostrado que un movimiento realmente organizado, consciente, y que quiere verdaderamente echar a estos parásitos del poder, y que ponemos nosotros el poder, puede con todo, puede con la autocrisía, puede con todas las fuerzas que nos echan encima. Eso que lo pasado se demostró. En seis décimas partes del mundo, los obreros tomaron el poder. Mejoraron las condiciones de los trabajadores. Reunjeron la jornada laboral en siete horas. ¿Qué pasó? Comparon el fascismo. Hoy hablan del fascismo, hablan del fascismo, pero es que el movimiento obrero no está organizado. Bueno, el día que se organice verdaderamente la clase trabajadora, ocuparán el fascismo, eso ni los doyos. A ocuparán el fascismo, vendrán a por nosotros. Por eso estaremos dispuestos a combatirles, estaremos dispuestos a defender todos nuestros derechos. Entonces, hoy, la burguesía actúa sutilmente. Marcha con los obreros, diciendo que están al lado de los obreros, dice que defiende los intereses de la clase trabajadora, y no las defiende. Los únicos intereses que defiende son los suyos. Nos engañan diciendo, no, votando vais a cambiar las cosas, votando no vamos a cambiar nada. Lo único que vamos a hacer es legitimar su poder. Es lo único que hacemos, haciendo eso. Hay que organizarse. Lo único que hacen ahora es fomentar el individualismo. Cada uno tiene sus problemas, es verdad. Pero es que esos problemas se pueden solucionar, cambiando la sociedad. Se incluye a la sociedad los problemas individuales, tesituras de cada uno, que nos obliga a trabajar temporalmente, a no poder sindicarnos, a huir de ciertos países para ir a otros países. Eso todo nos obliga a los imperialistas y los burgueses. Claro, una clase obrera organizada, fuerte, puede con todo eso. Y todo el cambio individual va a venir, el cambio del colectivo. Hoy estamos aquí un poco para mostrar que cierta gente decimos basta. En la historia cuando la gente dice basta, pues organizarnos es cuando se cambian las cosas. Y aquí estamos para eso. Porque realmente no tenemos nada que perder. Salvo nuestras cadenas. Es lo único que tenemos que perder nuestras cadenas. En cambio tenemos todo un mundo que da. Entonces, hoy reivindicamos a todos aquellos luchadores, a todos aquellos obreros que dijeron basta y se organizaron para hacer las cosas y nosotros estamos aquí para hacer absolutamente lo mismo. Entonces, chavales, ya sabéis lo que toca, carnaladas, conectarse, a empajar, a mejorar las condiciones de los trabajadores, a concienciar a toda la gente y que ahí va el poder de la clase obrera. ¡Gracias!